Soy Nani Romo, candidata a gobernadora y maestra de toda la vida. Permíteme hacerte una propuesta. A Zacatecas, súmale su historia, su cultura y su gente. Y ahora restale todo lo que le hace daño. La ineptud, la corrupción y la impunidad. ¡Fácil! ¡Saca las cuentas! ¡Tu resultado es un nuevo Zacatecas! Nani Romo, gobernadora. Movimiento Ciudadano.